Saca la china, prende la llama, siempre hay que empezar Observando el panorama, la mamá llama, está preocupada Me dice como estresada que no le gusta mi cara Rúlalo, tranqui que hay tiempo pa' todo A ver las cosas las hacemos a mi modo No busco gustar, me la suda el podio Yo suelto la mierda que si no yo me ahogo Quererla es lo mejor, creo que voy a odiarla Siempre contracorriente, esa es nuestra religión No creemos de mentiras que nos cuenten de un dios Salvando puertas pa' seguir de cualquier puto rincón Enciende ya la llama y dale pa' allá a ese bomb Escribir en un papel pa' callar al corazón Pa' fusilar el rencor, pa' no hagas las penas en alcohol Dámelo, parece que es lo mejor Ya veremos que me dicen las voces del interior Y si tu cuerpo me vuelve loco Cuando me bailas me desenfoco Si tu locura me sabe a poco Aumentala hasta que me falle el coco Ya te di lo que tu pedías Pasito atrás con melancolía Siento tu voz en las noches frías Todo mi amor va para mi tía Corazón callao, orgullo, hablando No mando en mi bando Te bardo, bastardo, chivato, malajo Pirato, terrajo Que no busco nada, que no se antojo Salir el viernes y llegar el domingo Lo siento mamá, he andado perdido Culpa del malo que me ha hecho todo el lío Así crecimos desde críos Y es que ellos no se dan cuenta Que aquí lo que representa Es la lealtad a mí, no me mientan No, no, my sexy woman Give it to me Vamos a empezar a desenvenenar Toda esa mierda que no quiso marchar Me he cansado ya de eso, de tanto hablar Verás como a palazo nos vamos a liar Poco violentos, pero orgullosos Nos gusta la mierda como el puto Winnie y el oso Así somos, muy golosos Tu cuerpo de arriba abajo es apetitoso Una gata camuflada, mirada envenenada Busca jugar con su lana Ella te trepa, te atrapa, destapa la trampa Adicto a su boca, a su tanga No me digan que esto es una farsa Venimos toda la tropa a montar una guasa Dime qué pasa, qué pasa Los problemas pesan ya encima de la mesa Dime qué pasa, qué pasa Los problemas pesan ya encima de la mesa No te acerques, que no hay nada de lo que a ti te interesa Lo que te jodes ver que no eres tú La que por la noche ahora me besa Dime qué pasa, qué pasa Qué pasa, qué pasa Dime qué pasa, qué pasa Los problemas pesan ya encima de la mesa Yo, 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 qué pasa Cuidarte En Con Records Yo, 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 yo